¿Qué tal? En este video vamos a hablar sobre el comando R-Sync. Este comando es muy útil cuando tienes que manejar respaldos remotos muy grandes, incluso pequeños, pero es muy útil para cuando son muy grandes, ya que te permite utilizar opciones para evitar hacer copias duplicadas y solamente hacer backups incrementales, tomando los archivos que tuvieron cambios o los nuevos archivos. Entonces, vamos a empezar con el comando NOHOP. Este comando nos va a ayudar para que no termine la ejecución de nuestro comando de R-Sync. Incluso si cerramos la terminal, cerramos la conexión, tenemos un problema de red, este comando nos va a permitir hacer eso, que continúe la conexión. Después, ahora sí especifico el comando R-Sync con su opción A de Archive, B de Verbose para desplegar más información en la terminal, R para hacerlo recursivo, para que copie todos los directorios y archivos, y la opción P para que tanto el origen como el destino tengan los mismos permisos, archivos y directorios. Voy a especificar la opción PROGRESS para que nos muestre el progreso gráficamente. Y voy a utilizar IGNORE EXISTING. Este flag es muy importante porque es el que permite hacer el backup incremental. De esta manera, no va a copiar archivos que no hayan cambiado, o sea, no va a hacer copias duplicadas y solo va a tomar los que tuvieron cambios o nuevos archivos. Ahora, la opción E nos permite especificar el protocolo con el cual vamos a copiar los archivos. En mi caso va a ser SSH. Entonces, voy a especificarle dónde está mi archivo de identidad, que en este caso es una llave SSH. Y después le voy a especificar el archivo a copiar. En este caso es un archivo de log, un archivo de registro de 100 megabytes, nada muy pesado. Y después le voy a especificar quién va a ser, qué usuario va a ser el dueño de los archivos en el servidor remoto. Le especifico su IP, que es esta, la 141. Y después dos puntos y le especifico la ruta o el pad donde voy a copiar el archivo en el servidor remoto. Muy bien. Aquí mismo puedo dejarlo con el mismo nombre si le pongo el punto o puedo ponerle un nuevo nombre. Le voy a poner un nuevo nombre. Le pongo esta redirección a depth null para evitar que el comando nos pida password, nos pida alguna entrada de la entrada estándar y que truene el comando. Entonces con esto nos saltamos esa parte. Por último lo mandamos al background con el ampersand. Y ahora sí, creo que no me falta nada. Voy a ejecutarlo. Parece que hay un error. Entonces podemos ver el error en el nohop. Dice que mi llave no está accesible. Ah, es el anterior. Mi error, claro. Aquí me faltó en el ssh especificarle el menos i, que es el identity file. Ahora sí, hacemos un tel menos f al nohop. Bueno, como no eliminé el archivo, pues nos está mostrando todavía los errores pasados, que son estos. Pero lo que nos importa es esto, porque está haciendo la copia del archivo. Está haciendo la copia remotamente. Y ahorita que termine, pues veremos el resultado. Muy bien, ya ha terminado. Aquí el tail, bueno, más bien el archivo nos da algunos resultados de estadísticas, cuánto le tomó enviar la información. Este comando es bastante rápido e incluso se pueden hacer copias en paralelo. Lo vamos a explorar en videos posteriores. Pero este comando por sí solo es bastante útil para hacer respaldos remotos. Ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Por favor, déjenme sus comentarios. Gracias. Gracias.